¡Qué bueno que sigue con nosotros y damos la bienvenida a esta mesa a Miguel Ángel Arana, director general de Comú de Tonalá. Bienvenido, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, Checo. Un placer para un servidor, un placer para el municipio de Tonalá que nos hayas invitado aquí a tu programa. Pues este es tu casa, ya era el único que nos faltaba. Pues bueno, la invitación no llegaba, Checo, hasta hoy. Y pues bueno, nunca es tarde. Con mucho gusto venimos. ¡Qué bueno! Déjame dar también la bienvenida a Ignacio Nieto. Él es parte del comité organizador de Expo Round Cero Tonalá. Así es. Bienvenido. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Bueno, vamos por partes. Vamos a dejar el pastel de la cereza un poquito más adelante, que es el evento. Y vamos a hablar cómo está Comú de Tonalá. Por ahí supe que andaban muy injundiosos, como dicen. Muy activos. Ah, bueno. Mira, Checo, quiero decirte que a ocho meses que llevamos de esta administración que está encabezando nuestro alcalde, Jorge Arana Arana, se han visto cambios positivos para la ciudadanía tonalteca. En ocho meses hemos hecho lo que no se hicieron en mucho tiempo atrás. Quiero decirte que en estos ocho meses llevamos donde el Consejo Municipal del Deporte ha estado involucrado en más de 40 eventos deportivos, donde estamos sembrando la semillita para a largo tiempo hacer que se vengan nuevas cosechas. Y aparte estamos previniendo, y aparte de estar previniendo con el deporte, estamos rescatando muchos jóvenes en las diferentes colonias del municipio de Tonalá, que desafortunadamente hay colonias muy delictivas, y que bueno, es donde nos estamos enfocando, llevándoles deportes, llevándoles las disciplinas que el Consejo Municipal del Deporte tiene, y que en base a esto, bueno, estamos cosechando la semillita. Quiero decirte también que a inicios de administración firmamos un convenio con la institución de Atlas. Firmamos este gran convenio donde hoy, en la actualidad, la gente, los usuarios, los inscritos y los padres de familia ya tienen certeza, certeza de sus hijos, donde ya somos institución oficial, ya es Academia Atlas Tonalá. ¿A qué voy con esto? Quiero decirte, Checo, que ya los niños ya únicamente no van a hacer deporte. Aparte de eso, ya tienen las bases de una institución profesional donde sí le echan ganas y cada cierto tiempo tenemos visorías, y cada cierto tiempo está yendo gente de Atlas haciendo estas visorías. ¿Para qué? Para que Tonalá sea semillero como lo ha sido, como lo ha sido, y que tengamos nuevos jugadores para la institución y que en un momento a futuro, que de Tonalá salió del Común de Tonalá y que gracias a este convenio que firmamos con la institución de Atlas. Fíjate, con razón nos preguntábamos, ¿por qué Atlas tan buena campaña? Pues por la firma del convenio, pues por ahí estaba, ¿no? ¿Está llamando al licenciado? Ah, digo, antes, nada más, también algo que se viene manejando mucho en los municipios y es importante que ustedes lo han desarrollado, ¿no? También recuperar espacios de unidades deportivas, lo que se ha visto combatiendo la delincuencia y de la mano, pues fomentando el deporte. Quiero decirles que cuando nosotros iniciamos, en esta administración obviamente tenemos 12 unidades en el municipio de Tonalá. Son muy pocas, la verdad es que son muy pocas, pero se ve muy mal que estas 12 unidades estén en malas condiciones. Nosotros las recibimos en pésimas condiciones y hoy en la actualidad quiero decirte que ya están dignas para los tonalteques, ya están dignas para que las usen. Ya no están rayadas ni con la maleza de dos metros, hoy quiero decirles que ya están dignas para los usuarios y que estamos trabajando en ello. Yo le comentaba al alcalde, le digo, oye al alcalde, ¿qué tienen los otros municipios de zona metropolitana que no tenga Tonalá? ¿Por qué en Tonalá no tenemos gimnasio al aire libre? El alcalde me dio toda la confianza junto con los regidores y me dice, Miguel, hay que equipar todas las unidades del municipio de Tonalá con gimnasio al aire libre. Y el martes pasado inauguramos en la unidad Revolución, inauguramos el primer gimnasio al aire libre en una unidad. Y ha sido un éxito que los usuarios, pues bueno, si antes teníamos 500 visitantes en la unidad Revolución, hoy ya tenemos 700 y esto lo vamos a hacer en todas las unidades del municipio. Vamos a implementar gimnasio al aire libre y vamos a ir recuperando espacios. En los otros, en los canchas deportivas que tenemos como campos de fútbol, también ahí nos vamos a meter de lleno porque bien vale la pena rescatar esos espacios para los tonaltecas. Otra de las cosas, digo, hay que irnos un poquito a la historia o a los años anteriores. En este caso, digo, el presidente municipal, el señor Jorge Arana Arana, un amante del deporte, un conocedor del deporte y un entusiasta, y le voy a decir por qué. Yo recuerdo que gracias a Tonalá se logró hacer un magno evento a nivel internacional en los festejos, si no mal lo recuerdo, de los 100 años del deporte en Jalisco y se trajeron grandes personalidades, fue en el Teatro de Goyado y él fue parte importante para esto. O sea, tenía un proyecto inclusive de un museo del deporte que no sé qué se había pasado. Esto te lo digo, Miguel Ángel, porque creo que Tonalá hoy por hoy algo que le urge es una instalación de veras grande o una inversión fuerte que le esté evitando que lo dejen fuera de las fiestas grandes. Si fueron panamericanos, ah, no, es que no tienes instalaciones. Pues, señores, hay que ayudar a Tonalá, CODE y los demás municipios para que puedan lograr y hacer un esfuerzo, porque yo creo que ya es tiempo. Tlaquepaque tiene instalaciones que son tomadas. Fóricamente Tonalá no. ¿Y qué pasa? ¿Lo vas a hacer? Mira, la verdad es que nosotros tenemos la voluntad, tenemos las ganas y tenemos la capacidad. Únicamente está que en la federación, pues bueno, meter los proyectos ejecutivos como lo estamos haciendo. Ahora únicamente es que nos den la pauta, me refiero a la pauta, a que nos den el sí, nos den el sí. Nosotros ya metimos proyectos ejecutivos para el municipio de Tonalá y que ahora únicamente estamos esperando los términos para que nos den la respuesta. Yo, el alcalde y un servidor y obviamente Tonalá, espera que sean positivas y así en este año ya tengamos instalaciones más dignas o con más nombre o más grandes. Exactamente. Mira, con una que nos den, como lo dices, con una que nos los den y va a ser una estrellita para el municipio de Tonalá en lo que deportivamente cabe. Claro, porque después vendrá Tlajumulco, ¿no? O sea, para que es lo que es la zona metropolitana y tratar de ir creciendo para que cada uno, Lagos de Moreno ya tiene un estadio, ¿no? Hasta el de béisbol. Hombre, y se fueron hasta Lagos de Moreno y por qué no tenerlo, además, Tonalá y Tlaquepaque, de alguna manera zona béisbolera, pero bueno, ojalá y que se pueda ir dando este proyecto. Sabemos que se puede y además es necesario, ¿no? Sí, claro. Otra de las cosas, Miguel Ángel, es importante, no sé, quiero saber tu punto de vista. Parece ser que se está dando de moda que a los comudes o el deporte en los municipios ya les corresponde dos chambas. Primero, la social para tratar de buscar y tratar de jalar a los jóvenes y a nuestra juventud de los malos hábitos, pero sin presupuesto. Y el deporte o el aprendizaje que es, para mí, yo siempre lo he dicho, la columna vertebral, los municipios son donde deben de estar las escuelas, la enseñanza, la masificación del deporte, que de esto derivará al alto rendimiento. Son dos vertientes, es pesado. Son tres dependencias, es salud, es también delincuencia, lo que es seguridad y es deporte. O sea, los tres presupuestos se deberían de manejar en la misma área, en ese aspecto de ayudar un poco de apoyo, porque al haber deporte, bueno, la salud de los mismos ciudadanos desde Tonalá se puede mantener, ¿no?, la obesidad de los niños que tanto se reprocha. Exactamente, qué lamentable que seamos el país número uno en obesidad. Y bueno, en Tonalá estamos trabajando desde el primer día, como ya lo manifestaba, y estamos trabajando no únicamente en los eventos, estamos trabajando en las delegaciones, en las colonias, porque, bueno, tenemos que rescatar, tenemos que rescatar. A los jóvenes, a los niños, y también estamos trabajando con los jóvenes de la tercera edad, estamos trabajando con gente con capacidad diferente en todo el municipio. Bueno, entonces, el alcalde nos ha dado la confianza y yo espero que sigamos así, porque en estos ocho meses hemos estado muy activos. Y yo lo digo y quiero aclararlo, no es porque esté mal, no, qué bueno. Lo que nosotros vemos de alguna manera que está mal es que con el mismo presupuesto, con reducción de presupuesto en muchas ocasiones y con reducción de personal, ah, ahora, chéquenle y súmenle salud, delincuencia, que son cosas, yo nomás con todo respeto, señores presidentes municipales, y ya les aportaron, digo, de salud, ¿te aportó algo de presupuesto, de educación o de seguridad pública? Digo, bueno, porque, pues sí, el deporte es como una herramienta, pero si no se sabe utilizar adecuadamente, señores, pues no va a tener los efectos que quisiéramos, aunque los que estén al frente hagan hasta lo imposible, pues hay que echarles una manita, ¿no? Chico, quiero decirte que lo que tú estás… Ponte que no soy promotor de nada, no me dijo nada, nada. Pero sí, Chico, quiero decirte que lo que estás manifestando es algo muy verdadero y en Tonalá tenemos un gran déficit económico, pero no por este gran déficit que tenemos vamos a parar. Yo quiero decirte que iniciamos con una nómina muy inflada y que hoy, obviamente, con una nómina muy pequeña, hemos hecho más de lo que se esperaba. Entonces, pues bueno, sí se puede trabajar, obviamente… Pero dilo como me lo dijiste, más que en tres años antes. Sí, así fue, ¿no? No, estamos trabajando muy bien y sí, o sea, tenemos muchos déficit, y nuestro presupuesto es muy pequeño, el 90% de nuestro presupuesto se va en gasto corriente. Pero obviamente nosotros implementamos una estrategia financiera donde, bueno, tenemos que tener en mente empresarial, ¿a qué voy con esto? O sea, no únicamente hay que sacarle al ayuntamiento, nosotros también tenemos que generar nuestros ingresos, nosotros también tenemos que generar estrategias para generar más ingresos y así brindarle más buenos proyectos, buenos eventos y equipar las unidades a los usuarios tonaltecas. Porque se pueden hacer eventos importantes a los usuarios interesantes para la iniciativa privada que pueda apoyarlos también, ¿no? Por ahí se puede… Exactamente, o sea, como el que viene… Si quieres, perdón, déjame hacer una pausa porque si no me van a cortar. Y hablamos directamente ya del evento que se viene, que junto también con Ignacio Nieto. Adelante, vamos a la pausa. Adelante, vamos a la pausa. Gracias.